¡Explotó la AMIA! ¡Explotó la AMIA! ¡Urgente! ¡Mándeme al aire, Bianco! Es de la mañana, 7 minutos. ¡Urgente, Eduardo Zeynman! Así es, fuerte explosión en el centro de la capital federal. Urgente comunicación con el móvil de Radio Mitre. Carlos Bianco, buen día. Eduardo, si el llanto se puede volver a repetir, es en este momento. Volaron la AMIA, igual que en la embajada de Israelí. Estoy enfrente de un edificio que está a punto de desplomarse, enfrente de la AMIA, de ocho pisos. Están retirando, chicos ensangrentados, mujeres, niños. Quedó destruido, piden ambulancia. Hay gente destrozada, mutilados, escombros por todos lados. La tragedia en Buenos Aires se vuelve a repetir. Yo en mi casa. El desastre ese que pasó en la AMIA. La trafi esa que estaba en la puerta, que la destrozó junto con el chofer. En mi casa. Estaba trabajando, estaba trabajando en Buenos Aires. ¿Y cómo se experimentó esa noticia? Como nos quedamos ahora también bastante, como te podría decir, sin palabras. Y es triste, porque muchos argentinos quedaron ahí. Muchos años ya pasaron de esto. Todavía sin culpables, todavía sin juicio. ¿Qué piensa la justicia argentina? Que le falta mucho. Tienen que cambiar un poquito las leyes. Y empezar a poner un poquito más de gente con sabiduría, gente con justicia. Nosotros en ese momento estábamos viviendo en el sur. Estábamos viviendo en Ushuaia. Y fuimos de vacaciones a la capital. Y dio la casualidad de que ese día justamente íbamos a ir para el lado de Once. A comprar ropa y todo eso, porque bueno, era mucho más barato. Y nos quedamos dormidos. Nos quedamos dormidos. Entonces nos fuimos temprano a la mañana. Cuando prendemos la televisión, todos miramos que había pasado la explosión. Ahí en Pastel y a dos cuadras de corriente, porque era Pastel al 600, una cosa así. Y yo le hice el comentario a mi señora, que nosotros nos quedamos mirando y dijimos, uy, de lo que nos salvamos. Porque nosotros justamente íbamos a ir ahí a comprar ropa. Y no podíamos creer lo que había pasado. El día del atentado de la AMIA estaba a 200 metros, ayudando. Antes de venir a vivir acá, yo vivía en capital. Estaba en Córdoba y Pastel, ayudando a entrar a las personas. Fue algo que es el día de hoy que uno se liriza la pierna. Es horrible todo lo que pasó. ¿Cómo lo vivió eso? Y lo viví mal, mal. Concernado porque la angustia de la gente, de los cadáveres que estaban debajo de los escombros. Fue una cosa tremenda. En España, visitando familiares. ¿Cómo se enteró? Por la televisión. Fue una sorpresa muy grande porque no me daba cuenta dónde era. Y es una zona donde yo cuando voy a capital, frecuento. Estaba trabajando a 10 cuadras del lugar. Escuché primero la explosión que hubo, porque llegó a donde estaba yo. Y después el desastre de Hugo. Y lo peor que se vio después fue personas que sacaron y que estaban... Es horrible, fue horrible. Y yo también estaba en la maternidad suizo trabajando. Y tuvimos que preparar material, material, material para ayudar al hospital de clínica. Urgente, ¿no? Gas, apósito, compresa. Todas las cosas que se necesitaban teníamos que preparar para cooperar con el hospital de clínica. Y la justicia deja mucho que desear. Deja mucho que desear. Los juicios y todas esas cosas tuvieran que ser más cortas. Ya sabemos quiénes fueron los de la AMIA. Lo que pasa es que nunca los arrestaron. Que es muy lenta y hay cosas que no ve. O no quiere ver. Nunca los llevaron presos. Están en su país. Se esbolá y... Son gente que viven de esa forma. Dicen que lo hacen por alá. Bueno, allá sus ideas, ¿no? Pero no, fue tremendo. No me gustaría volver a pasar una cosa de esas. No, 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 no. Es necesario hacer silencio para escuchar la voz de alguno arriba y poderlo rescatar. ¡SILENCIO! ¡No! ¡Abran el aire, por favor! La gran confusión es imposible de describir el estado de conmoción inenarrable de lo que se está viviendo en Pasteur, entre Tucumán y Biamonte.